Ya no eres el mismo, hay algo que cambió en ti ¿Por qué eres tan frío? ¿Acaso ya no eres feliz? Te noto tan distante cuando estás cerca de mí Ven y mírame a los ojos si hay algo que me tienes que decir Disculpa, no sé por dónde empezar, no me gustaría mentirte, mucho menos lastimar Quizás no vas a entender por qué tengo que marcharme, es mejor que lo haga ahora antes de un día lastimarte Aquella historia que me hiciste creer y tú me hiciste entender que era verdad Y lo era, créeme no fue una mentira, si tú fuiste la razón de que en mis días sonriera Quizás no soy para ti, quizás no eres para mí, créeme no soy lo que buscas, solo sé hacerte sufrir La historia que prometí, créeme que si era verdad, solo que olvidé decirte que esta tendría su final Aquella historia que me hiciste creer y tú me hiciste entender que era verdad Y lo era, solo déjame explicar, por favor deja decirte por qué me debo marchar No, 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 no quiero escucharte, cállate No me pidas que te entienda, porque no lo voy a hacer Entiendo lo que has de estar sintiendo, quizás piensas soy el malo y que solo te estoy mintiendo No pienses que me voy, porque ya no te amo, que si por mí lo fuera nunca soltaría tu mano El destino juega sucio y cruzó nuestros caminos, el amor se burla a veces como lo hizo conmigo Mi primer amor, mi princesa por quien vivo, discúlpame pero amor el resultado es positivo Prefiero marcharme antes de hacerte más daño, pero por favor escucha lo que tengo que decir Mi corazón dice amala y mi mente con reclamos dice que es mejor callar y amarte hasta morir Aquella historia que me hiciste creer y tú me hiciste entender que era verdad Entiendo lo que has de estar sintiendo, quizás piensas soy el malo y que solo te estoy mintiendo Disculpa princesa, no fui el príncipe deseado, ni el carruaje ni las rosas compensan lo que ha pasado Algo habita dentro de mí, pero no puedo explicar, solo espero en un futuro tú me puedas perdonar Aquella historia que me hiciste creer y tú me hiciste entender que era verdad Y lo era, solo déjame explicar, por favor deja decirte porque me debo marchar No, 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 no quiero escucharte cállate No me pidas que te entienda, porque no lo voy a hacer A veces el amor es ciego, es tonto, es sordo Y no sabemos escuchar a la persona que nos hace felices Quizás se van por algún motivo que no sabemos en especial Y no aceptamos un adiós o uno por respuesta Hay que aceptar a valorar lo que tenemos, lo que tuvimos Y hacer felices con lo que tenemos actualmente El amor es complicado y duro Y no sabemos comprenderlo, hay que tratar de hacerlo Ese, es el problema que tenemos todos MC Beke Se si en los coros y en los versos Va Gracias Beke Si 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 Si